Si llegó el día importante en el calendario de la Liga MX Femenil, pues el Clásico Nacional ya está aquí. A mis espaldas en el Estadio BBVA se llevará a cabo la edición 31 del duelo clásico, como lo dije, entre Rayadas y por supuesto las Tigres de Carmelina Moscato. No hay muchas dudas en cuanto a los esquemas que podrán parar las DTs, sin embargo, sí hay muchas cuestiones a discutir porque tienen bajas importantes o incluso dudas. Desde la perspectiva del lado felino, Stephanie Mayor se cayó de la convocatoria para el Clásico 31 por una entrada de Eva González en el anterior partido de Anteamérica. Todo se confirmó y como once se los dijo, la delantera seleccionada nacional tiene un esguince en el tobillo derecho que el club ya confirmó de grado 2, es decir, se perderá unas semanas de actividad y por ende no estará frente al equipo de Eva Espejo. Por el lado de las Albia Azules, son duda Carol Bernal y Diana García, pero más allá de si la china y la podada bichota podrán estar o no en el encuentro, ¿qué es lo que van a plantear tanto Espejo como Carmelina Moscato? Bueno, Espejo puede tirar de Lice Rodríguez, por ejemplo, del lado izquierdo para sustituir a Carol, dependiendo de las necesidades de la plantilla, si es para a Jacqueline Ovalle y demás cuestiones. Entonces, del lado de las Felinas es donde está la disyuntiva más grande porque Mayor es una especie de enganche que puede unir líneas tanto el medio campo como la delantera. Tiene mucho gol, tiene mucho fuelle y la apuesta de Carmelina con América fue Nayeli Rangel, un perfil totalmente distinto a lo que Mayor es. Por ahí puede tirar tal vez de Riley Parker, que ya se los hemos mencionado, aunque es una 9 pura, en Tigres la ven más como una volante por derecha, ya lo hemos visto también en los partidos. Incluso la propia sudafricana Nocolo Cezane podría entrar en la partida, pero todo depende de qué es lo que quieran desarrollar tanto Carmelina Moscato por Tigres como Eva Espejo con rayadas. Ya sabe que la mejor cobertura en 11diario MX y en 11diario.com. El reporte con Gilberto Galván.